El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha lamentado el retraso de casi nueve meses del centro de congresos. Un atraso del que ha culpabilizado a la gestión del anterior gobierno municipal de izquierdas por, ha afirmado, trabas burocráticas. En ese sentido ha apreciado la actitud diligente de la diputación de Alicante, que está poniendo todo de su parte, para que el concurso pueda ser convocado cuanto antes. Por responsabilidad del anterior gobierno llevamos nueve meses de retraso, ocho meses y medio. Entonces, en base a esos ocho meses y medio, Diputación con nosotros, saben ustedes que ya ha firmado el protocolo, lo firmamos en el mes de febrero. Creo que ya pasa por Junta de Gobierno de Diputación, es decir, la tramitación, los cauces para la consignación del proyecto y, por tanto, el concurso internacional está en marcha. Pero estos ocho meses y medio de retraso, responsabilidad, la anterior gestión, pues evidentemente ha lastrado un proyecto que tenía que estar ya en marcha. El primer edil ha puesto en valor el apoyo de la corporación provincial que preside Toni Pérez, para que el centro de congreso sea una realidad. Y ha afirmado que el procedimiento a seguir será el mismo que tuvo el de Alicante. No hay fechas, pero próximamente. Igual, exactamente el mismo procedimiento que en Alicante. Diputación está implicadísima. Para Pablo Ruz no se trata de ninguna carrera entre ciudades, ya que ha destacado, ambos proyectos son compatibles. El edil ha justificado que el centro de congresos de Alicante esté más avanzado por los ocho meses de retraso que sufre el de Elche. El centro de congresos del puerto de Alicante dispondrá de un auditorio con capacidad para 2.000 personas y su coste se estima en 60 millones de euros.